También le informaba que el próximo domingo 3 de mayo el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado subastará 201 lotes entre los que destaca una casa que fue propiedad de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. A pesar de la crisis sanitaria, estas subastas se llevaron a cabo. Cada 15 días se van a llevar a cabo para continuar con el apoyo a los programas sociales. A partir de mayo, cada 15 días se van a realizar subastas con sentido social para beneficiar a comunidades pobres. No podemos nosotros dar mancha atrás, sino tenemos que seguir generando los recursos que el Estado requiere para apoyar los programas de bienestar, para apoyar los proyectos de los más maquillados y descundidos de este país. Y eso implica que no podemos tener descanso y tendremos que sacar esta subasta y haríamos una subasta cada 15 días para contribuir en la medida de lo posible a los recursos que el Estado mexicano requiere. Este domingo 3 de mayo se realizará la segunda subasta con sentido social del año, consistente en 201 lotes entre joyas, vehículos, aeronaves, mercancía diversa e inmuebles, con un precio total de salida de 130.1 millones de pesos. Se rematará la residencia que fuera de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que tendrá un precio de salida superior a los 53 millones de pesos. En Oaxaca se van a ir a Guelatau de Juárez, en Guerrero se van a ir a Guajinicuilapa y a Yucatán, al municipio de Temozón. Se van a ir a estas tres partes los recursos y básicamente es para diversa estructura, obra pública, albergues y obras hidráulicas. Para la subasta se tomarán todas las medidas correspondientes a la emergencia sanitaria por COVID-19. Es una subasta presidencial, pero siguiendo de forma muy rigurosa el protocolo o las medidas que marca la autoridad en materia de salud. Solamente son mis cinco personas de quienes van a estar ahí presentes, con una sana distancia, con gel, cubrebocas, se les va a medir la temperatura, en fin. Va a ser muy riguroso el código que vamos a seguir. Hasta el martes se habían inscrito aproximadamente 40 participantes, quienes deberán presentar garantías de hasta 100 mil pesos para los lotes más caros. Para Imagen, David Vicenteño.